hola hola mis hermosas chicas bienvenidas todas un día más a este canal hoy te voy a compartir unas bonitas ideas de outfit muy casuales que la puedes utilizar para el día a día espero mucho que estas ideas te gusten te invito a que te suscribas a este canal si aún lo has hecho y también regálame un like si te gusta este vídeo el color negro es el color más básico del mundo es un color muy fácil al momento de combinarlo es el color el cual nos sacará de apuro en cualquier situación en cualquier momento y es por esto que es muy importante que tengamos piezas básicas en estos tonos que son bastante fáciles de combinarla para utilizarlo durante nuestro día a día incorporar este color en tus looks diarios te va a sacar de apuro en cualquier momento además que el momento de combinarlo es bastante sencillo por eso te comparto estas propuestas donde estás viendo muchos colores básicos como con el mismo negro con el blanco con el denim con piezas de mezclilla que quedan perfectamente bien en cualquier ocasión y también incorporé otras piezas de otros colores pero tú también puedes incorporar cualquier color que tú quieras tú quieras y no 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 ni